¿Qué pasa gente? Soy Borbeck, y aquí estamos una vez más con Tañion Keeper 2. Vamos a ver si nos hacemos una o dos mapas. Uno o dos mapas. Pronto se vuelven más complicados y más largos, así que me imagino que si no en este vídeo, en el siguiente empezaremos ya a tener un mapa por episodio. Pero bueno, no recuerdo en qué orden van ni nada, así que a ver qué nos encontramos. Este todavía debería ser relativamente fácil. He apagado el ordenador desde la última vez, pero al cargar el juego he visto que el ratón asomaba por ahí, así que, no sé, crucemos los dedos a ver si nos molesta mucho. Arboleda tenebrosa. Tu próximo adversario, Lord Ludvich, patrulla continuamente sus dominios y considera que él mismo y todos sus súbditos están seguros en esta tierra. Se le conoce por ser un miserable cobarde que utiliza a otros para que luchen por él, pero esta batalla no podrá evitarla. Vale, en este nivel vamos a desbloquear las salas de guardia, que son igual que en el Daño Equiper 1, un sitio donde sueltas ahí a las criaturas y cuando están ahí esperando a que se acerquen enemigos y les atacan. Vale, bueno, pues nada, parece un mapa simple, aunque se llama francotiradores. Así que, algún problemilla tendremos. ¡Ey, no hay ratón! Lord Ludvich conoce tus intenciones, malvado guardián. Pero anota esto, él tiembla de miedo encerrado en su castillo tras la supuesta seguridad del puente levadizo, destruido ahora por su propia mano. Desde ahí he encomendado a sus formidables guerreros que te destruyan. Considera que dan la talla para esa misión. Por nuestra parte, debemos saber que tanto él como ellos perecerán aniquilados por las fuerzas bajo tus órdenes. Vale, pues no lo vemos ya, pero si os fijabais, literalmente tenía un puente levadizo. Bueno, no lo tenía, tenía el hueco. No tenía la puerta rota. Y nada más. Vale, vamos a ir acabando. Empezamos con poco oro en este mapa, pero creo que podemos cavar a gusto. Aquí no sé qué vamos a tener. A ver si hay una sala de tesoro o algo de eso. Un poco de taller. Guarida. A ver, qué cosas tenemos ya que se me han olvidado. Tenemos guarida, comida, taller aquí. No sé. Tenemos bastante hueco de todas formas para construir, así que ya veremos. Tengo para sacar uno más ya. Venga, rápido. Que no tenemos todo el día. Podemos hacer un poco más de guarida, eso sí. Probablemente conectarlas. O así. No, esto está mal. Ahí. Uf, casi sale un poco asimétrico ahí raro. No sé. No sé si habría podido vivir con ello. Tenemos que ir gastando, que si no, se nos llena esto y se queda luego oro por ahí danzando. Bueno, seguro que me pasa de todas formas durante la partida. Que acabo construyendo de más. O sea, acabo haciendo salas gigantes y quedándome sin pasta porque... Porque sí. Por cómo construyo, básicamente. Estoy pensando... Bueno. Ya veremos lo que pienso. Pero... Creo que en este mapa sí nos renta esperar un poco. Y hacer un poco de base al principio. O sea, ir con cierto cuidado. Vale, ¿de dónde pongo el comedero? Supongo que aquí. Este es un buen sitio. O bueno, es tan bueno como cualquier otro. Ahí ya tenemos demasiado oro. Para haberme lo pensado. Vamos a sacar otro bichillo de estos. Venga. Vamos. Tengo todo el puto día. Por supuesto, es ahí para el más incómodo. Bueno, vamos a poner eso. Porque para cuando lleguen ahí... Ya puedo tener... Ya puedo tener... Madre mía. Si estoy... Vale. Pues aquí vamos a tener la biblioteca. Bien, se ponen... Es que estaba otra vez con... Y otra vez que tengo oro aquí en el suelo. Y no me lo puedo llevar. Porque están todos cavando. Vamos a traer a uno. Lo vamos a dejar aquí. Sí, vale. Se pone en el suelo. Pensaba que igual se ponía... Se ponía a cavar aquí porque... Era lo que tenía más cerca. Uy. Que... Ahora sí he puesto lo que... Me ha parecido que había puesto la... La guarida en lugar de la... La biblioteca. Una vez más he logrado no tener todavía ni un solo libro. Costió un montón de bloques. Y no tenía todavía... No servía para nada la biblioteca. Si no tienes al menos... Una de... O sea, una sala de 3x3. Generalmente no funcionan. Menos las guaridas. Las guaridas. Y... Y el tesoro. Bueno, y los puestos de guardia ahí. ¿Recordáis cuando he dicho... Menos? Bueno, era mentira. Hay muchas cosas que solo funcionan con un hueco. Pero... Eso. Pues la mayoría de salas que... Tienen gente trabajando en ellas y demás. Suelen requerir más. Llegarnos este oro. Tú no eres oro. Me cago en la leche. Ya estamos otra vez hasta arriba. Vale. Sala de entrenamiento. Taller. Necesito... Necesito un tesoro. Supongo que esto puede ser un tesoro. Si lo hacemos así... El oro aparece directamente en el sitio. Y así me deja de rayar. Probablemente esto no debería haber sido una cámara del tesoro. Pero bueno. Porque... Va derecho hacia el enemigo. Pero... Así es la vida. Has capturado un pórtico. Tampoco importa mucho en esta pantalla. Ahí hay una sala. Obviamente. Vale. Esto hemos dicho que era taller. Vamos a ir dándole. Porque en cualquier momento... Pillarán eso. Una nueva especie de criatura. Entrado en tu mazmorra. Tenemos la lucierna. No. Un warlock. Lo primero. En general... Las luciérnagas no sirven de mucho. Son exploradores. Les gusta explorar... A su aire. Pero... Si no tienes mapas abiertos... No sirven de nada. Y... No duran una mierda. Así que... Tampoco es que sea... Una maravilla... Que... Se ocupe en los slots. Una nueva especie de criatura. Entrado en tu mazmorra. Siempre los puede mandar a tomar por saco. Eso sí. Puede mandar de vuelta. Un montón de maná. Vamos a reforzar los muros antes de acabar esto. Muy mal. Muy mal. Vale. Hacemos esto. Y juntamos esto por aquí. Y... Y hasta ya tenemos hecho esto. Creo que el mapa se llama francotiradores... Porque cuando tengamos los puntos de guardia... Vamos a tener... Elfos o elfas... Que tienen arcos. Creo que va por ahí la idea. Y no porque el enemigo nos vaya a disparar. Pero... Pero no lo sé. Vale. Aquí hay cosas raras. Así que... Vamos a... No de ahí. Vamos a aprovechar que tenemos por aquí... Un pasillo. Haz clic una o más veces sobre el grupo de criaturas para agarrarlas. Sí, sí. Sí como se juega el juego. Gracias. De la misma manera que antes. Observa también los símbolos que se ven al lado. En caso que vamos a sacar... Para los costados. Vamos a buscar donde está el borde. Y si permanecen de buen humor. Por si hay... Secretillos y esas cosas. Vale. Podemos ponernos una puerta aquí. Y otra puerta aquí. Supongo que podemos... Colocar un par de puertas. Poner... Un par de torretas también. Cuestan dinero, por cierto. Y no tenemos mucho. Aquí hay obviamente algo raro. Todavía el agua es nuestro enemigo. ¿Vale? Si nos encontramos agua y no podemos cruzar al otro lado. Pues no podemos cruzar al otro lado. Aquí hay algo. Vale. Así que esto no lo puedo reclamar hasta que... O sea... Esto es un... Es un puesto de guardia. ¿Vale? Pero vale. ¿Veis este caminico por aquí? Solo puedo caminar por ahí. No puedo reclamarlo a través del agua. La sala de guardia. Deja caer aquí a tus criaturas para mantenerlas vivaces y alertas. Y por tanto listas para la batalla. El aría centelleante que la rodea marca la zona donde cualquier choque de tus criaturas con un problema hará que retrocedan e informen a fin de buscar refuerzos. Asegúrate de contar en las inmediaciones con provisiones adecuadas para las necesidades de tus siervos. Pues mientras se encuentren de guardia, siguen necesitando sus comodidades. Y lo más sabio es minimizar el tiempo que distraen de sus deberes. Vale, bueno. Esto es al lado de donde estábamos. No al lado de donde estábamos, pero para el otro lado. Siguiendo porque he quitado ahí el oro. Entonces aquí tenemos que hacer... Básicamente esto nos dice... Vale, lo que nos quiere dar a entender. Es que pongamos esto aquí. Y esto aquí. Vamos a ver si... Esto necesitamos al menos 3x3 para que salgan pollos. Y todo lo demás. Creo que no sirve de nada. Creo que poner... Esto, por cierto, cuesta maná las salas también. Se ha fabricado una puerta de madera en tu tierra. Vale, como veis... ¿Cuesta o da? 70, 391. 70, 391. Ah, pues no sé. 392. ¿Igual da maná? Si os fijáis, lo pone... Valor de maná, uno por turno. Pero yo qué sé. Vale, aquí tenemos más cosas. Más oros. Esto es una... Una entrada del héroe. Vale. Por aquí nos entran. Y nos... Bueno, vienen a por nosotros. Eh... Los... Los duendes no pegan a las puertas. Pero nuestros bichos sí. Si dejamos bichos aquí, van a tirarlas abajo. Se ha investigado un nuevo conjuro. ¿Cuál? Conjuro posesión. Ah, sí. Lanzado contra una criatura dada, te sitúa dentro de su alma y a tus ojos en los de ella. Todos sus movimientos quedan bajo tu control. Se ha fabricado una... Contempla a la elfo tenebrosa. Sus dotes de francotiradora son tan agudas como las flechas de acero que dispara. Te sirve bien en la línea detrás de tus combatientes. Y es excelente cuando cumple misión como guardia. Sí. Y usamos los puestos de guardia para traerlas. Y creo que va a venir aquí derecho. Una cosa, por cierto. Ahora tenemos esto. Que nos permite... Igual que en el daño en Kiper 1, meternos dentro de una criatura y controlarla. Menos los pollos. Los pollos se controlan solos. No podemos hacer nada por ellos. Por cierto, cuando se salen del redil este, se mueren al tiempo. Así que ahí queda eso. Pero por ejemplo, podríamos pillar a este. Vale. Y como veis, tenemos su picar, que también es su ataque. Y tenemos con dos. Si usamos esto, es la habilidad de correr. Entonces lo activamos. Y ahora vamos a toda hostia. Pero bueno. Y bueno, pues según más minuto de nivel, los bichos tienen más habilidades. Aplausos a tus criaturas. Veo que te has hecho adepto a ello. Es hora de probar otra cosa. Agrupación. Te permite reunir en un grupo a cierta cantidad de bestias. Para ello, posee primero a una criatura. Mira entonces por los ojos de la criatura a la que posees. Y cuando veas a otra criatura, haz clic izquierdo con el ratón. Todas las criaturas agrupadas de esa manera te seguirán por donde quiera que vayas. Eso es verdad. Eso es verdad. Podemos usarlo para mandar gente como nos ha hecho esa voz en una calidad extrañamente más baja que el resto del juego. Vamos a sacar unos pocos sims extra. No sé si esto merece la pena. Que yo busco porque siempre puede haber, pues eso. Oh, nos atacan. Finalmente. Vale, pues ponemos a estas aquí. Se encargarán de esto sin problema, espero. Y se están trabajando. Vamos a poner un par de estos aquí. Has capturado una sala de guardia. Se ha fabricado una trampa centinela en tu taller. Está huyendo. Está pasando mal. Se muere también. Vale, vamos a traer unos trolls mismamente. Y a estas dos los vamos a dejar aquí. Se nota que son elfos porque tienen setas. ¿De dónde viven? Los trolls no son muy buenos combatientes, si no recuerdo mal. También tenemos demonios viliosos de esos, como en el daño en Keeper 1. Pero salen más adelante en el juego. Bueno, los vídeos ya han salido. En el segundo, en la segunda pantalla, apareció ahí. Uno de ellos. Ah, yo sigo por ahí. Obviamente queremos seguir para allá, pero... Nuestro primer conjuro mejorado. La verdad es que no tengo hueco para más oro. Así que... Lo que voy a hacer... Tu tesoro es demasiado pequeño. Va a ser poner a estos señores aquí a subir de nivel. Creo que no hay nada. Creo que estas paredes son... Ah, son entradas de héroes. Pueden venir por aquí, de verdad. Debería poner algunas defensas. A ver, ¿qué está pasando? Uy, esto es más jodido. Ups. No, parece que estos sean muy... Pueden entrar 15 criaturas, pero no están entrando. Vale, ahí está. Joder, la luciérnaga. Justo no era lo que quería. Vamos a mandarla de vuelta. Sí, la ha abandonado. Supongo que es una forma de decirlo. Vamos a ver... El foco, tenebroso. Vale, ahí está. Pa, pa, pa. Vale. Y si aquí... Esto es muy sospechoso. Ese caminico por ahí. Voy a dejar de picar por aquí porque... Tengo demasiado oro. Es día de pago. Vaya, por Dios. Buen momento para... Vale, esto. Esto de aquí. Esto... Esto qué es. ¿Qué pasa aquí? Vamos a dejar a estos aquí. Que cobren. Probablemente lo que debería hacer... Es ponernos a currar. Lo mismo que a estas dos. Oh, no. ¿Dónde es eso? ¿Dónde ha sido? ¿Es por aquí arriba? ¿Es por aquí arriba? Pues se perdió. Había hostias en algún sitio, pero... Ah, pues sí, es aquí. No es muy razonable hacerlo así. Pero bueno. Solo son tres... Deberíamos reventarles... Antes de que hagan nada. O sea, aquí nuestro primer guardia... Nuestro primer guardia... Enemigo. Por cierto, los warlocks ganan con juro de curación. O se van a la mierda, como ha sido el caso aquí. Nuestras criaturas, si no recuerdo mal... Vamos a ver si viene algún duende... Y salva a este mago, este warlock. Sí. Si lo llevan a descansar... Sobreviven y ya está. Lo mismo este troll. Lamentablemente no podemos hacer eso con los héroes. Vale, pues no había nada aquí. En serio. Vale, ¿qué hay aquí? ¿Qué es esto tan sospechoso? Nada, tampoco. Se ha fabricado una trampa centinela en tu taller. Buscando, porque siempre... No sé, pues eso. Buscas caminos raros por el mapa... Porque puede haber... O haber tesorillos. Eso no va a tener nada. Y esto tampoco. Vamos a mirar por aquí. ¡Ajá! Eleva en uno el nivel de experiencia de tus siervos. Vale, pues tenemos hostias a este lado también. Se nos ha colado... Este bastardo. Y lo hemos espantado. ¡Oh! Ah no, vale. Creía que se nos moría. Se van para atrás. Lo malo es que están... Como han caído las tres juntas. El tesoro es demasiado pequeño. Se colocan un poco raras. Vale, estos ya han acabado. Voy a dejar... Una en cada sitio. Debería... Ahora es arriba. Otra vez. Quiero tener más gente, pero... ¿Qué tenemos? Diez. Nos quedan cinco huecos. Si quiero... Tener en los otros lados debería tener... Ah mira, aquí tenemos otro subir de nivel. ¿Sabía yo que había cosas? Las trampas centinela deberían ayudar considerablemente. Si dan, sobre todo. Porque si no dan, no ayudan mucho. Oh, oh, plas. Mira, tenemos ya niveles cuatro. Me parece que vengan más. Me gustaría tener trasgos en este mapa, pero... Parece que no están por la labor. Vamos a soltar un duende ahí. Vamos a soltar otro duende aquí. Vamos a soltar otro duende aquí. Veo que has descubierto un artículo mágico. Bueno, solo trajeron aquí, así que tampoco... A este lado no hay... No hay puerta. Está esta, pero no está la del otro lado. Así que supongo que esto lo podríamos limpiar así. Y mira, podemos hacer algo así. Poner una cama aquí. Algo así. No sé yo eso. No sé qué están haciendo mis duendes, pero tengo algunos que no están haciendo absolutamente nada. Así que, por favor, haced algo. Ah, eh... Sí. Camino. Se han llevado una trampa centinela en tu taller. Vale, se han llevado los dos. Deberían estar aquí. No sé si lo han traído o no. Poderían haberse los traído hasta... Mira, aquí se traen uno. No sé si usarlos o esperar un poco. A mejorar. Bueno, podemos usar desde aquí también, lo cual es más cómodo. Porque la cosa es que, como podemos subir a los personajes hasta nivel 4, pues renta tenerlos más cerca del 4. Y entonces tendríamos personajes de nivel 6. En lugar de... En lugar de subirlos a nivel 3. Que... Vale, así que lo que vamos a hacer va a ser llevarnos... Solo tengo dos. No tengo cuatro, vale. Vamos a dejar a las elfas aquí. Perdón, a las elfos tenebrosos. Se pone un enano por aquí, no sé de dónde. Se ha fabricado una trampa centinela en tu taller. O sea, si puede. Con él. No. Está pasando mal. Vamos a dejarle descansar. Y... Nada, pues vamos a traer a estas. Para defender. El corazón de tu mazmorra está siendo... Tarda mucho en petarse, vale. No os penséis que... Que estamos aquí apurados. Pues debe haber una puerta por aquí. No sé, igual es esto y simplemente es que no lo he visto desde este lado. Pero bueno, los enemigos también van a estar dando por culo todo el rato, ¿vale? Hasta... Hasta que hagamos lo que tenemos que hacer. Así que... Mi tesoro es demasiado pequeño. No lo será cuando estemos entrenando. Necesitamos dejar al menos... Un troll trabajando. A ver, voy a poner... Uno, dos y otro aquí. No, tenemos cosas por hacer todavía. O ya no. Ah, no, pues está hecho. Ponemos una puerta aquí. Ponemos... Pollos. La verdad es que esto da un poco igual. Esto que estoy haciendo ahora porque... Da igual. Realmente. Puertas. Queremos puertas aquí también. Y trampas y esas cosas. No podemos construir salas de guardia todavía. Pero el futuro... Vamos a limpiar todo esto para tener huecos para... Para disparar. Y no sé qué estábamos haciendo con los duendes, pero... A acabar. Vamos a ver qué niveles tienen. Dos... Dos... Uno. Cuatro. Vale, tenemos ya un par de magos al cuatro. Chiceros. Un par de chiceros al cuatro. Se ha fabricado una trampa centinela en tu taller. Esto debería irse a dormir. Está hecho mierda. Impresionadas por tu trabajo. Gracias, gracias. Merecido. ¿Esta es tu cama? Sí. Te voy a descansar que está hecho mierda. Dos... 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 Cuatro... Uno. Te vayas a trabajar. Digo, a trabajar, a entrenar. A trabajar esos músculos. Muy bien. Eh... ¿Qué más? Vamos a darles un meneo. Que debería ayudarles. Y les ayuda más que nada porque les sube la eficiencia. Pasa de 80% a 100%. Entonces, lo que estén haciendo, pues, les va mejor. Incluyendo... Eh... Entrenar. Entrenar más rápido. No sirve de más pegarles más veces. ¿Vale? Porque depende de... Pero básicamente les subes el nivel de eficiencia y punto. No tiene más. Vale, vamos a abrir esto por si acaso. Aunque no creo que haya nada ahí. Lo mismo aquí. A ver cómo hago esto. Ah, ya sé por dónde lo voy a abrir. Ah, no. Por ahí no puedo. Bueno, pues... Es que no quería destruir... Esta pared con tantos... ¿Veis? Esto lo pueden usar las... Las arqueras para... Para entrenar en lugar de pegar. Pero también pegan. Porque también tienen ataques melee. Lo malo de esto es que cuando rompa esto se va a ver a través de... De esta esquina. Ah, pues no. Supongo que eso es acusar el 1. Aquí esto cuenta como... Como cerrado. Maravilloso. Ya veréis, no va a haber nada, pero aún así, pues... Venga. Esos músculos... No había nada. Nivel 2, nivel 3... Ahí ya no ha subido. 4. Vale, tú ya estás entonces. Ya se veía... No queda nada que investigar. Vale. Pues teníamos aquí un mago... Nivel 4. Nivel 4. Lo voy a seguir llamando a un mago para siempre. Pero es nivel 3. Lo que es que luego hay magos, magos. Vale. O sea, magos... Normales. Vale, aquí hay una puerta. No sé por qué... Por qué no la veo. Pero hayla. Que es donde nos han atacado antes. Obviamente. Vale. Pues vamos a hacer... Torretas defensivas... Es que... No nos van a hacer falta. Vale. Yo creo que ni siquiera nos van a atacar más por ahí. Pero bueno. Vamos a dejar esto despejado. Sabéis que... O sea, están tan aburridos los bichos estos de... Esto que están reforzando un muro random. Una silla más seguro de que... No hay nada... No sé. Podría... Podría buscarme los mapas en internet para esto. Pero... Esto es un poco sospechoso. Esta puerta... La puedo romper... Y seguir por ahí. Pero esto creo que nos lleva... Detrás de ellos. Vale. ¿Cómo vais? Tres. Otro nivel cuatro. Nivel tres. Nivel dos. No, pues al final lo que hemos tenido son más elfos. Tenemos alguna elfa que haya venido aquí que sea nivel uno. Luego... Esto ahora mismo es un poco chorra, ¿vale? Pero más adelante sí que hay mapas que requieren micro... Micro... Micro gestión. Vale. Para... Para no... No cagarla seriamente. Ah, no sé. Supongo que podemos ponernos puertas extra y eso. Para hacer bonito. Y por si se nos cuelan. Realmente, pues queremos... Queremos que tarden... Que nos den un poco más de tiempo para... Hacer nuestras cosas. O sea, ya están. Se ha fabricado una trampa centinela en tu taller. Las trampas centinela no es que sean una maravilla. Pero bueno. Los enemigos de aquí tampoco. Este probablemente lo pueda poner. Si vamos por ahí. Vale. Nivel 3, nivel 2, nivel 3, nivel 3. Nivel 1. Vaya, me he llevado el oro en lugar del... Bicho este. Creo que el que está creando cosas es nivel 4 ya. Sí. 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 Alguien ha subido el nivel. Ah, este ha subido el nivel en un momento. Bueno, imagino que tendría algo ya subido. ¿Veis? Ha fallado. O sea, distancia. Pero bueno. Vale. ¿Veis? Eficiencia 90% de pegas. Eficiencia 100%. 90% 100%. 90% 100%. Por supuesto, hay algunos bichos a los que les molesta más. Que les pegues. Se ha comido. Está comiendo los... Ahí. Crudos. Asqueroso. Vale. Se va a entrenar directamente. No tiene nada mejor que hacer. Y los otros magos posiblemente van a estar pululando. Porque tampoco tienen nada mejor que hacer. Ahí tenemos el oro. El oro sospechoso. O sea. Porque veis. Aquí hay un camino muy raro. Entonces, ¿qué hay aquí? ¿Hay gente? ¿Dónde está este oro? Ajá. Ajá. Dispersa la niebla de guerra. Perfecto. Con eso no necesito buscar un mapa. Eso básicamente nos despeja todo el mapa. Podemos ver dónde están todos los secrets y demás. Contempla a Bob. El viejo y decrépito sirviente de Lord Ludwig. Que monta guardia solo. Si lo inquietas, llamará a sus camaradas. Es mejor que siga tranquilo. Posea una elfo tenebrosa. Usa su visión. Proyéctala sobre el blanco. Cuando lo tengas, dispara y mátalo. Seguro que eso lo mantendrá tranquilo. Buena caza. Vale. Vamos a hacer eso que nos ha dicho. Veo que has descubierto un artículo mágico. Vamos a usar esta nivel 2. No necesitamos más. Vale. Como veis, tiene el disparo preciso o algo así. Tenemos también ese cañón. Uy. No, el disparo es el botón secundario. Perdón. No es secundario, porque si pulsas el botón derecho, sales de la posesión. Buen disparo. Le he dado. Tiene bastante cooldown. Ahora sí, estamos ganando experiencia con el bicho este también. Creo que lo estoy dando. Como veis, tiene una especie de auto-aim. Y como veis, la alfa tiene visión en la oscuridad. Podría decirse. Casi no veo la vida. A ver. No sé si estamos ganando experiencia pegándole a este. No, vienen. Vamos a pegarle a aquel. Ya está, muerto. Ya no activa nada. Creía que íbamos a necesitar más de un disparo o algo. Quería prepararme un poco más, pero... Se ha fabricado una trampa centinela en tu taller. Mierda. Vecío. Vale, vamos a probar. A pegarle con el arco. Arriba, a la izquierda, tenemos la vida. Y como veis, vamos a aguantar un par de... De golpe. O sea, es la barra roja, ¿vale? No el corazón. El corazón es nuestra mazmorra. Sí que podemos aguantar un tanto. Pero el ataque a melee es más rápido que... Se ha fabricado una puerta de madera en tu taller. Que disparar. Lo he hecho casi daño, así que nos piramos. Pero ya has hecho todo lo que tenías que hacer. Vale, vamos a usar el revelar mapa. Te ha sido revelado todo el raíz. Vale, te vamos a dejar a ti descansando. Es nivel bajo. Esto es lo mismo que teníamos al otro lado. Y... Ahí tenemos al pringado este. Se ha fabricado una puerta de madera. Y la verdad es que esto es... Bueno, a ver, lo que pasa es que aquí... Tenemos... Esta sala. ¿Y qué tenemos más? No tenemos mucho más. Tenemos esto. Ah, y que luego voy a tener que venir por los costados, como veis. Este muro lo podemos... Lo podemos romper. Y este de aquí también. Estos no. Bueno. Me deja. Bueno, y aquí es donde estaría el puente elevadizo. Se entiende. Y claro, pues podríamos simplemente ir en línea... Oh, esto... Esto lo queríamos romper. Anda. ¿Qué tenemos ahí? De un pórtico enemigo. ¿Qué es este? Has conquistado un segundo pórtico. Sí, sí. Prepárate. Ya que de él saldrán cinco criaturas más para tu mazmorra. Eso es. Pueden entrar por ahí hasta 20 criaturas ahora. Vale. Vamos a sacar... No sé quién se ha puesto a romper aquí la pared, pero me alegro. Eso. Tenemos un... Un extra aquí. Creo que ha salido otra... Otra alfa. Sí, se ve. No sé si os habéis fijado, pero se ve un montón de flechas del pórtico. Para arriba. Casi no se ven, porque es... Va como a un framerate un poco así. Pero... Se ha fabricado una puerta de madera en tu taller. Vale. ¿Este qué es? Es día de pago. Conjuro una fuerza de trabajo. Creo que has descubierto un artículo mágico. Tu tesoro es demasiado pequeño. Ahora que es día de pago se me... Se me eso hace. No os preocupéis. Voy a esperar a que acabe el día de pago para... Para soltar a alguien por aquí. Y que... Que estos cabrones se pongan a trabajar. Pero como veis podemos evitar... La confrontación con todas estas cosas. Se ha fabricado una puerta de madera en tu taller. No puedo bloquear el camino... De los... Estos... Creo. Bueno. Esto... Pues eso. Nos da unos cuantos duendes extra. Una cosa que podemos hacer es cerrar la puerta. Un fuso de aguas estancadas rodea el fuerte de Lord Ludwig. Tus duendes no podrán superarlo por sí mismos. Vale. Están los duendes ahí haciendo las cosas. Y solo entonces intenta alcanzar... Son nivel 6. Son demasiado violentos estos duendes. Se ha fabricado una puerta de madera en tu taller. Se atreven con todo. Ya no. Se les ha pasado. Vale. No sé qué niveles tendremos, pero... Son casi todo... Elfos tenebrosos aparentemente. Vamos a ver si tenemos... Pero es 5... 1... 2... 1... No, tú eres 4. Tú te puedes quedar ahí. Me ha parecido que era 1. Uy, si nos ha colado algún troll extra. En fin. Realmente tenemos suficiente para todo ya. Hemos entrenado de sobra. Tenemos los 20... Las 20 tropas. Simplemente a usar el par de mejoras. Y... Mira, vamos a empezar por quitarnos... Estas putas torretas. Hemos cobrado un poco, pero... Pero poco. Probablemente rompan la puerta también. No. No, porque no estoy justo delante. Pero bueno. Aquí vamos a tener lo mismo. Vamos a tener que... Elegir por dónde vamos y... Podemos entrar por ese lado mismamente. Bueno, vamos a entrar por el otro que estamos más cerca ya. ¡Oh! Hostia, hemos... Vale, bueno. Pues ya está. Ya se ha liado. Tenemos aquí... Donde este que... No sé qué forma de huir hacia delante era esa. Técnicamente podría guiar... A una elfa para... O bueno, una elfa. Podría llevar un personaje y guiarlos... A todos los demás. Movidas de esas. O sea, me gustaría... Si pillan simplemente... Una de estas casillas... Ánimo, venga. Lo podéis. Por cierto, si os habéis fijado... Algunos de los dondes tenía ya teleport. Se teleportan directamente al sitio donde... Donde rentan más. ¡Oh! No. Eso era un muro reforzado. Dale, dale. Ya está. Vale. Que se van a acercar ahí... Y van a llamar la atención. No. Los microcerditos... Atechan tu mazmorra. Tente alerta. Los microcerditos. Ya está. ¿Dónde vais vosotros? Y ahí viene. ¡Eh! ¡Chst! Oye. Detrás. ¿Dónde vais? Necesito aquí luchando. Es nivel 2, por cierto. Oye, ¿pero dónde os vais? ¡Maldita! Que no. Bueno. Lo reventamos. No os preocupéis. Igual muere alguien, pero... Me da ya la vida que le queda. Vale, pues ya está. ¡Uy! ¿Podríamos haberlo hecho más rápido? Sí. Sin duda. Ninguna. Probablemente puedas hacerlo. Incluso... Incluso controlando un personaje, probablemente lo puedas hacer solo con un personaje. O sea, subes un personaje un poco de nivel y lo atre... Un elfo tenebroso de esas, la traes aquí y empiezas a hacer ahí maniobras y matas a la gente y ya está. Y si no, pues lo llevas hacia una zona que tengas defendida con torretas y no debería ser muy complicado. Pero bueno. Vale. Pues nada. Pulsa espacio para continuar, pero espacio en el teclado que es, no en el otro. Organiza tu seguridad con la sala de guardia. A partir de ahora lo vamos a poder construir. Reclama nuevas tierras con el puente de madera. Vale. El puente de madera tiene su cosa. El puente de madera lo podemos usar sobre agua y nos permite cruzar al otro lado y reclamar la tierra. Podemos usarlo también sobre lava. Pero en la lava acaba ardiendo. O sea, sirve para cruzar un momento y poco después arde. Y no estoy seguro ahora que lo pienso, si te dejas reclamar tierra al otro lado. Creo que sí. Creo que si logras pasar, o sea, si está conectado y sueltas un duende, cuenta como que está conectado y aunque luego se pierda el puente puede seguir controlando tierra al otro lado. Pero bueno. Vamos a ver el vídeo. Vamos a ver si esta vez tenemos ratón o no. Yo confío. Bien. Juego para el gigante. Los gigantes, por cierto, son héroes. Otra tierra corrompida para tu causa. Y por una vez tus siervos están tan complacidos como tú. Lord Ludvich parecía un enemigo viejo y obeso. En su mejor momento habría dado más pelea. De todos modos, apostaste y te apropiaste de otra gema pórtico. Bien hecho, guardián. Vale. Raro. Muy bien. O nada. Orbeck. Y esta vez sí sale. Y como veis, que es la cuarta pantalla, eso es. Ya estamos en el cuarto. Y hemos sacado 100.000 puntos todavía con respecto al anterior. Pero vamos. La verdad es que esto, no sé si es acumulativo. O básicamente cada pantalla tiene sus valores y ya está. Pero bueno. Enseguida nos ponemos primeros. Es un poco chorra. Vale, pues vamos a dejarlo aquí. El siguiente día jugaremos... El siguiente día, la semana que viene, jugaremos este mapa. Y a ver qué tal se nos da. Cualquier caso, muchas gracias por haberme acompañado hasta el final. Espero que lo hayáis pasado bien. Y bueno, el capítulo de hoy ha sido relativamente corto. 45 minutos. Seguro que alguien me entra y se quejará de que he tardado mucho en pasarme la pantalla. Y que él se la pasa mucho más rápido. Algo que de vez en cuando me parecía en los comentarios de Dungeon Keeper. Es lo que hay. En los más avanzados probablemente los capítulos pasen de la hora fácil. Intentaré al menos hacer las pantallas enteras en cada episodio. Pero igual incluso llega algún momento en el que jugamos alguna pantalla que hay que hacer en dos trozos o cosas así. En fin. Lo dicho. Nos vemos la semana que viene. Y hasta entonces, como siempre. Adiós.